¿Por qué te pusiste ese nombre primero que nada? Eh, pero no hay explicación lógica, fue la combinación de X, propio en inglés que son, y además. Ok. Buena respuesta. Ahora decime cómo arrancaste en el competitivo de todos los juegos. Creo que arranqué... ¿A qué edad arrancaste y con qué jueguito? Creo que arranqué a los 13 años jugando Overwatch. ¿Fue el primer juego de Overwatch? No. ¿Entonces sos tarado? Tarado de mierda, fue el primer juego que jugué competitivo, idiota. Con uno de los Carlos Idiotis cuando tenía cinco años. ¿Cinco años? ¿Qué jugabas en Play? ¿Cuándo? Pero no sé si cinco años, boludo si jugaba en Play. Fue el primer juego que jugué. ¿Cinco años, amigo? Pero con cinco años... Mancá Santi que me fijo en la agenda que lo tengo anotado, boludo de mierda. Bueno, arrancaste con el Call of Duty, ¿no? ¿Y después? ¿Qué onda? Creo que en el Call of Duty pasamos al LoL, el gran LoL. Ya perdí la cuenta porque me vayamos por toda necesidad. Y sí, y sí. ¡Papito! Era una cosita buena, chico. ¿Y qué tier llegaste ahí? Creo que en el LoL llegué a Platino. ¿Con qué edad? Malísimo. ¿Con qué edad? Con 12 años, por ahí. Pero no, jugaba for fun. Bueno, ¿qué llegaste entonces? Platino con 12 años. No, con 13. Y ahí fue cuando me gané la cuenta de LoL. Y yo, ¿qué poronga hago? Voy a jugar al Overwatch. Qué buen juego del Overwatch. Más que nada porque estaba camioneta jugando... Pará, pará. Ok, bueno, contanos cómo fue tu experiencia del Overwatch. Tu primer juego competitivo. Nada, fue tipo... Fue muy raro porque... La primera persona con la que, por así decir, me reclutó... Resultó ser... Una persona en la cual... No era muy buena, por así decir. Y como que demostré mucho nivel. Nada, fui cambiando de equipo en el Overwatch. Hasta... Eh, no tenía nada. La cucha de tu hermana. La primera persona que te reclutó, ¿qué? Pará, pará. Vamos a ver bien. Estoy jugando ranked, ¿no? Hay ranked. Perfecto. Cuando... Viene una persona... X. Sí. Me dice... ¡Wow! Son muy buenos jugando ranked. ¿No? Sí. Y ahí es cuando empiezo a jugar Scrims. Así de simple. Me empiezo a jugar Scrims. Me entro al Discord. Que tenía la comunidad. Y... No. Con tres años empecé a jugar Scrims. Que esto que lo otro. Empecé a... Figurar. Empecé a subir a Zelo. No sé si la gente sabe lo que es Zelo. Había como un ranking. Zelo sería como el... Como el sistema de rankeo oculto. ¿Sería? No. Oculto. Si no que... Por ejemplo tenía 4000 puntitos. Y mientras más puntitos tenías era mejor. Y esto que lo otro. No sé. Y... Nada. Empecé a figurar ahí. Ahí fue cuando empecé a jugar Scrims. Ahí fue cuando entré en la competitiva. En el Discord y todo eso. En las Scrims y todo eso. ¿Cómo te iba? En Overwatch. Me iba bien. Más que nada. El tema es que no tenía una PC buena en ese momento. Y... No podía dar mi máximo por así. Nada. Estaba a punto de... De ir a Contenders. Pero... Pasó un problema que esto que lo otro. No fui. Y se fue todo... A la mierda ahí. Contenders. Mira. Es tipo un torneo que tiene el Overwatch. ¿Y te metiste en algún team? Estaba en un equipo. No me acuerdo el nombre. Si. Centaurus Gaming. Centaurus Gaming. ¿Y jugabas con alguno de los top? Ahora más un torneo. No sé ahora quién es... Ahora más un torneo. No sé quién es ahora el top. Pero estaba jugando con... Kai'Saac. Y Dante. Y... Goku. No lo van a conocer. No. La mayoría sigo jugando ese juego. Hm. Y después de eso dije ya está. No... No voy a jugar más este juego. Y... El Fortnite la estaba pegando. Si. Ya me estaba aburriendo. Esa no es la peor parte. A mí vos entendés que... Andy cuando yo... A mí me tocaba un boss. Yo ya no te podía guardar. ¿Sabés por qué? Porque tenía el chat bañado. Ah bueno. Yo también. Yo también. Tenía el chat bañado por... Semanas. Era mucho más frustrante cruzarte conmigo ahí. Pues no. No emití una palabra. Me bañaron por dos años. Andes. No chateaba nunca más boludo. De mierda. Es que igual era... Es que sos muy tóxico vos. Son boludo. En todos los juegos. No sé por qué. Amigo estoy reforme. Ahora está reforme igual un toque. Ya no veo que bailás tanto. No veo que... Ni pillás tanto. Amigo. Estoy reforme. En serio. Está reforme. Ya me lo pasaba bien jugando al Overwatch. Veo que el Fortnite la empieza a pegar. Y que están todos jugándolo. Tipo Seco y todos esos. Y... Me paso el Fortnite. Y digo a ver qué onda. Y ahí jugando estaba en ese crimen de la Cosco Army. Y tenía ese rayito que la ganaba. Estaba metido en un bush. Amigo. Qué buenos momentos. Claro. Qué Season te metiste en el Fortnite. La primera. Lo jugaba desde la Beta. Pero en ese momento estaba jugando al Overwatch. Y aparte que creo que había ping en los servidores. O sea nunca lo traje. Sí. Bueno había servidores de Brasil. En ese momento. Exacto. Y ahí lo dejé de jugar. Y cuando veo que empiezan a hacer scrim de la SEAC. Que esto que lo otro. Y hay mucha más gente metiéndole bola. Y me meto. Calcular habrá sido la Season 2. Season 2. Bueno recién arrancaba todo. Tu camino en el Fortnite cómo fue. Bueno. Empezamos en la SEAC con Papi Neux. ¿Quién fue el primero que dijo para mí vos tenés talento o venís a jugar conmigo? Sí. ¿Quién lo iba a decir? Sandy. ¿Quién va a ser pa? Obviamente. Yo lo dije. Yo ahí que lo iba a decir acá. En algún momento. ¿Te acordás? Y bueno. ¿Cómo te fue en la SEAC? ¿Dubo de...? ¿Quién era el dúo yo? No. No. No en serio. Mi primer dúo ¿quién fue? Te va a ofender bol***. No. Sé que era dúo con Damage. Pero eso fue después. No fue al principio. Damage después. ¿Ah sí? Damage no fue el primer dúo. ¿Ah no? No. Era Scream de Squad en ese momento. Bol***. Ah es verdad. Bueno no sé. Pero Damage fue el primer dúo. Bueno. Damage creo que fue el primer dúo. ¿Fuiste dúo de Nothing? No. Creo que en un momento sí. Ah entonces sí. Eras dúo de Nothing. Bueno. ¿Y de Damage? ¿Aprendiste? ¿Qué rescatas? A mí yo me acuerdo que Damage era top top en ese momento. Sí. Y de ahí creo que aprendí a jugar Screams y yo le enseñé a hacer un 90 por el viejito mío. Jajaja. 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 dijiste me ofreció coso. Me ofrecieron. No, esperá, creo que incluso te habían ofrecido, 9z te había ofrecido, ¿no? Cuando estabas en la ciudad. Cuando estaba en la ciudad me ofreció 9z, pero era para estar de suplente en ese momento y como que iba a ser, no sé, cuando faltaba un chico iba a jugar o que esto que lo otro y como que en conclusión no iba a jugar nada. Era suplente, pero suplente por si las dudas. Sí, 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 exacto. Y ahí yo sentía que iba a ser una perdida de tiempo, entonces ahí cuando me ofrecen nocturnos. Como me roba planta Twitch. ¿Y en la fe o cómo te fue? La veo en la jugada con Seba y creo que nos iba bien, creo. Creo que en una habíamos quedado 15 y después había otra que había salido primero, pero no me acuerdo nada. No primero en las que pagan, sino en la semifinal o algo así. Ah, en la semifinal. ¿Tu primer arning cuál jugás? Te la veo, creo. ¿Cuántos arraste? Te la veo, aquí 100 dólares. Pagaron como 3 meses después, boludo. 100 dólares, 13, bueno. Alta Bebo con Tuaiko, mirá. Me había olvidado que jugabas con Tuaiko. Comentame, tipo, ¿cómo te ayudó el parquinho a mejorar como jugador mecánico? ¿Y cuántas horas le dedicabas también? El parquinho fue, tipo, por ejemplo, me acuerdo de ese momento Seba era el top, top, top. Sí. Era el único que hacía los 90 y los tenía marcados. Nadie en ese momento lo practicaba o capaz lo veían innecesarios o solo servían para... para parquinho, para cuando juegas uno contra uno, pero... como que a la... jugador no muy cercano, todos los iban a empezar a usar, entonces yo lo empecé a practicar. Me acuerdo que en ese momento me comparaban con Seba, pero sí, igual me pasaba el trabajo en ese momento. ¿Lo tomaste a Seba de referencia para mejorar, no? Sí, en ese momento sí. Yo me acuerdo que... que siempre le decías de jugar y siempre como que practicabas mucho. O sea, que siempre fuiste muy Tracer para tratar de mejorar. Me rompía el culo en ese momento. ¿Sí? Creo que me costó prenderme los 90. Creo que de un día para el otro y te había mandado un video a vos, creo, no me acuerdo. Sí, creo que sí. Bueno, lo que tienen común vos y quién es eso, de que le dedicaban muchas horas al parquinho. En ese momento ya estaban como avanzados mecánicamente, no me acuerdo. Ambos. Igual ahí no hacían dúo, pero... Como más o menos lo mismo, lo que hicieron. Bueno, ahí con quién jugabas? Ahí creo que jugué con Snakes. ¿Con Snakes? Era todo con Snakes, sí. Cuando... creo que eso es cuando entro a Nocturne. Y aparece el famoso Nick, que es Souniado Pa. Souniado Pa, es verdad. Creo que me lo voy a poner para la Word. ¿Qué opinas a ti? Souniado Pa? Amigo, te matas Souniado Pa, dice. Mató un retrasado, dice el que mató. ¿Ahí eran squads ya? No. Se habían dejado de jugar las squads. Eh... No, sí, se habían dejado de jugar las squads y eran Nen. Y los Nen eran Nazis. Ah, eran Nen Game. Amigo, eran Nen Game con 3K de Mats. Eran Altos End. Ok, pero Duos. Solos, también. Sí, Duos y Solos, sí. ¿Y con quién haces Duos? Claro que en ese momento, hago Duos con Diego. Con Diego. Eh... Y después... No, empiezo con Mati, Eliminated, después voy con Diego. Después como que pruebo con Aaron, no funcionó. Y al último creo que termino... No, y ahí después termino con 666 y después viene King. Y King último. Y con King te sentí mejor. ¿Qué? ¿Con cuál me siento mejor en este momento o con King? No, en este momento no, boludo. Si en este momento estás jugando con él. ¿Cuántos son tus earnings? ¿Ahora? ¿En este momento? Sí. Si contarlo de Nueva York creo que son 13.000. 13.000 de earnings, boludo. What the fuck? El último me dio como 100.000. Fue tipo 1x2 de todos mis earnings. Qué va. Y ahora decime... ¿Cómo manejaste todo esto? Porque yo me acuerdo que en un momento, cuando vos estabas guap para mí, tenías una banda de problemas porque tus viejos te exigían mucho en el tema escuela. Al mismo tiempo, no querías perder la práctica y no querías quedar de atrás, ¿no? Sí, ese momento fue tipo el peor momento que tuve con relación al colegio. ¿Me acuerdo? Se empezó a ir mal, me acuerdo. El trimestre tenía 8 bajas. Pero que tenía que cumplir... Imagínate, el tercer trimestre fue tipo un ultimátum. Tenía todas las pruebas de este trimestre y tenía todos los recuperatorios del segundo trimestre que eran 8. Va, esperá, igual hay que aclarar que vas a un colegio... Sí, doble turno. Un colegio doble turno y un colegio, aparte de muy exigente, un colegio... Sí, muy exigente. Muy... Muy caro. ¿Ves? Con L. Más o menos. Bueno, conclusión que eso. Tenía 8 bajas y me quedaba al tercer trimestre para remontar todo y aparte tenía que cumplir varios. Igual creo que en ese momento yo estaba en NG. Me equivoco. Bueno, no sé. Estaba... No me acuerdo si estaba en NG o jugarme. Mmm. Solo me quedaba el tercer trimestre para remontar las build-outs y me quedó. Creo que después me quedan 4 bajas en diciembre. Y tu vieja te quería matar. Ahí me quiso cortar las dos pelotas. Y no pude jugar nunca más. ¿Vos ves en las vacaciones? ¿Cómo volviste en las vacaciones? ¿Y qué había en ese momento? ¿Qué había en ese momento? ¿Qué había en ese momento? Cuando entro en SYNS a partir de ahí. Y esto que lo otro. Y no había nada todavía. Y ahí es cuando... Creo que después empiezan a tornar de Epic. ¿Ya? O entro antes así. No me acuerdo muy bien. Ahora tu viejo... Tu vieja. Creo que era puntualmente, ¿no? Sí. ¿Quién te exigía? ¿Qué opinabas de todo esto? En ese momento no... Era el típico pendejo que no sea un carajo. O sea... En ese... En ese momento fue cuando... Entendés que... Me da... No sé si me dan los huevos. O era demasiado boludo para tenerlo, pero... Iba a ir a estudiar las pruebas y me sentía tipo... No sentía nada, ¿entendés? Por ejemplo, me dan una prueba desaprobada y no... No me sentía mal. Me da lo mismo. Sí. Y creo que después, en último trimestre, cuando entro en... La realidad, digo... No. No quiero estar todo el verano con esto. Así que me empiezo a poner las pilas y... El tercer trimestre ahí es cuando me rompo el culo. Y ahí mi vieja me había... Consistó. Me había cagado pedo. Y... Nada. Imaginate... Ni podía tocar la computadora. Me hacía estudiar todos los días. Sí, me guardo. Desapareciste, literalmente. Desaparecí, literalmente. Y... Nada. Creo que hasta diciembre recién ahí volví. ¿La reacción de tu vieja con tus primeros earnings? ¿Cuándo le contaste qué te dijo? Al principio, cuando el... Por ejemplo, la etapa en la que más earnings gané fue... En estas 10 semanas. Por ejemplo, cuando ganaba 100 dólares ni siquiera se lo contaba a mi vieja. Porque para mí era insignificante. Imaginate lo que sería para ella. Sí. Después, cuando empiezo a ganar más plata y mi vieja tiene que firmar, ahí le voy contando cómo es la cosa. Y ahí es cuando ya, de cierta manera, me respeta lo que es jugar a los jueguitos. Más que nada, cuando... Por ejemplo, de pasar de sin ganar 100 dólares, digo... ¡Uh! Gané 500. Le voy a contar a mi vieja. Es como que... La forma de ver... Lo que yo hacía ya no era... ¡Uh! Mirá, estás peloteando con la computadora. Sino que... ¿Cómo se es esto? Sino que mirá... Es como que... No se pasa el tiempo rascándose las pelotas. Básicamente es eso. Y... Después cuando ya empecé a ganar más earnings... Tipo... No sé... Había uno, creo... Un domingo que... El domingo que me quedé a un punto, creo que ahí había ganado 3000 dólares o 2000 dólares. No me acuerdo. Ah, el cuantos... Sí. A un punto de clasificado. Exacto. Y ahí... Ahí en ese momento fue tipo un... Un punto en lo que sería, por ejemplo, mi historia en esto. Porque... Te juro esa noche, ¿no? Un punto de parte. Un punto de parte. Mirá, estaba muy... Muy bajan ya. Estabas. Solaste mucho, ¿no? Exactamente. No sé si lloré mucho, pero estaba muy shockeado. A ver, por ejemplo, me sentía muy vacío. Sin ganas de hacer nada. No tenía ganas... Tenía ganas de... Ni siquiera levantarme a ir al colegio. No tenía ganas de hacer nada. Es que estuviste a un... A un punto. Va, ni siquiera... Creo que fue medio punto, porque... Fue por... Daybreakers, ¿no? O fue un punto. Fue por... O sea, fue medio punto. A medio punto de irte a Nueva York. ¿Cómo te recuperaste de eso? Me acuerdo de ese día... Eh... Fue al colegio y te juro lo que... Lo que más me cambió. Por ejemplo, fue ir al colegio y que... Va, por ejemplo, todos mis amigos, mi grupo de amigos lo saben. Y como que... Me rapo ya, y me dijeron, dale, guacho. Todavía queda tiempo, no sé qué es esto, qué es lo otro. Y ahí fue cuando... Por ejemplo, hay un tweet que hago cuando... No sé si lo querés ver. A ver, pásamelo, si podés. A ver. A ver. A ver. A ver qué pasa. Eh... Por ejemplo, esa noche no... No sentía nada. No tenía ganas de hacer nada. No me acuerdo, ni siquiera comí. No me podía dormir. Hmm. Y... Como que fui al colegio y... Creo que gracias a mi grupo de amigos fue cuando... Como me recuperé y me motivé. Y... Ahí viene... De ahí viene ese tweet. Y ahí es cuando me empiezo a romper el culo. Más todavía. ¿Y tu vieja ahora, una vez que le contaste todo, qué onda? Eh... Nada, estás re contenta. Siempre tuve mucha confianza por ese tema. Con mi vieja. Y con esto. Eh... Siempre tuve mucha confianza y como que ahora que ve... Es la... Puede ser la realidad. Eh... Ahora que ve plata... Obviamente que ahora que le cambia toda la mentalidad sobre lo que yo hago... Es que igual a todos... A todos los... Yo calculo que... A todos. Ya me acuerdo... Va... Sin ir más lejos... Eh... Creo que Rayito era uno. De que... La familia por ahí no la apoyaba tanto y... Cuando... Cuando empezó a ver que podía vivir de esto... Obviamente cambió la mentalidad. Es... Es lo que te pasa. Obviamente. Es lo que sí me pasa. Porque... Lo que ellos ven de afuera es... A su hijo pelotudiando y perdiendo tiempo. Pero en realidad no sé. A ver... Es que muchos son de otra generación y por ahí no... Podrán entender que... Las cosas que puede llegar a lograr estando acá sentado en una PC. Eso es lo peor no. Yo agradezco tipo... En serio agradezco que mi hijo no es... Tan... Mente cerrada. Ahí... Yo conozco gente que los hijos son muy mente cerradas y por ejemplo... Si... Para ellos... Tener una vida buena o una... Una buena vida es... No sé... Matarte en la facultad que esto que lo otro y como que... Para mí eso es una estupidez onda. Cada uno puede hacer lo que quiere boluda. No... No sé si están así igual pero... No... Pero lo que me refiero es... Que por ejemplo si haces otra cosa que ellos no tienen pensado en mente... Como que no te apoyan. Y... Yo agradezco que tipo mi hija no es tan así. Bueno esa mentalidad es hija también. Bueno... Sí... Esa mentalidad la me refiero. Tu aprendizaje... Y como mejoraste... Kovacs... Sabemos que sos... Bah... No sé si todos saben... Pero tenés muchos récords mundiales de Kovacs... ¿No? En algún mapa tengo récords... Más que nada... A ver cuáles tus... Tus... Tus tops... Nada me mataste... Los mapas no me los sé de memoria... Pero ahora... ¿En serio? No... Te juro no me los sé... Hay banda de mapas... Pero lo que voy es... Tengo una rutina por así decir para entrar en calor... Y como que... En su momento me enfocaba al sacar récords... Por ejemplo en Kovacs... Cuando tenía tiempo aún más... Esto es más que nada... Te estoy hablando en las vacaciones... ¿No? Cuando lo único que hacía era... Sentarme en la compu y jugar... En ese momento sí... Cuando tenía demasiado tiempo libre... Ahí sí... Me la pasaba... Horas y horas jugando Kovacs... Sin embargo... Creo que tengo 153 horas... Y hice 120 en las vacaciones... Algo así... Era como que los juegos más chill... Más para entrar en calor... Y jugué los mapas muchísimo más chill... Ya ni los 3 hard... Más que nada... Sí... Para entrar en calor... ¿Y cuántas horas tenés ahora en total? Creo que 153 por ahí... De Kovacs... ¿Cuál es tu mejor récord? O tus mejores récords... No... Es difícil decir tu mejor récords... Hay tipo un mapa que estaba... Pero tu mejor... O sea... Donde mejor rankeaste... A nivel mundial... En mapa rankeé top 1... Había mapa que rankeé de top 1... ¿En serio? ¿Te rankeaste top 1 a nivel mundial? Sí... Pero creo que ya me los pasaron todos... O la mayoría... Porque quería transhardearlos... Ah... Y... Cuando transhardeaban... La mayoría estaba entre top 10 y top 20... ¿Qué onda tus amigos ahora que se enteraban? Mis amigos... Hace bandas saben... Algunos... Hace mucho tiempo saben... Pero... Ahora como que mi grupo de amigos... Se enteró todo... Y... Nada... Como me apoyan... Hay gente que incluso me admira... Porque... A temprana edad... Ya estoy logrando tantas cosas... De cierta manera... ¿Te llegaron a saludar en algún momento? Tipo... Gente que no conocían... Sí, sí, sí... ¿De escuela? Te juro... ¿Te acuerdo? Sí... Pero muy pocos... Tipo uno... Dos... ¿Y qué hiciste? ¿Saliste corriendo? Nada boludo... Me... No es que me piden una foto... Una foto ni pedo boludo... Pero... Miren... Me saludan... Eh... ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Te dan bola ahora? Amigo... Santi... Ahora que clasifique... Tengo... Tengo para elegir y todo... Está la mamá de Mirko... Está la abuela de Dami... Bueno y... Streamer de... De... De Fortnite... ¿En quién te pasaste? ¿Alguno? En ese momento... Era... Seba que era el top... En ese momento... A Seba... Cuando... Cuando era top parqueño... Me acuerdo que hasta... Acordate de esto... Me acuerdo que... Vos parqueño entre a Seba... Iba a la replay... A mirar que él hacía y que yo no... Y lo prendía de él... Qué tryhard... Es que eso... Eso sos vos boludo... Ni nada más tryhard vos... Ya lo dije... Mirá eso... A mí era muy tryhard... Vamos a ver replay de parqueño... Boludo... A mí me entendés que... Agarraba un blog de notas... Y las anotaba... Y las practicaba una y otra vez... Qué bueno momento... Bueno... Si solo dice... Yo lo digo... Agarraba un decida... ¿Qué? ¿A mi lista? Sí... Ah... Amigo... Te lo voy a decir acortada... Tipo... Muy cortita... Empezamos... Puesto número uno... Creo que el más snapeada... Se llevó fue Lauta... Más Picantovic... Ahí... Topeando como siempre... Eh... Después tenemos... Atanovic... Otro buen streamer que estaba surgiendo ahí... Con el Fortnite... Creo que también... Me comí un par de puteadas... De ese lado también... Bueno... Ya... El chat dijo una respuesta... Backspace... Porque... Hay un clip cercano... De Backspace... Creo que si lo buscan... Lo encuentran... Eh... Después tenemos... Creo que a Canning también... Los napeamos... Amigo... Esa... Cuando... Apenas entré en Sims... Éramos... Cinco pendejos... Y éramos... Cinco pendejos que napeaban... Todo el día... ¿Entendés? No... No nos aburríamos... No nos cansábamos... No nos cansábamos... Igual... Yo no estaba... Y estaba... Dale pendejo de mierda... Amigo... ¿Quién venía? Eh... Amigo... ¿Sabés quién prendió? Amigo... Prendió Canning... Vamos en el p... No... Pendejo de mierda... El no motivaba... Es lo único que voy a decir... Toxic también estaba... Amigo... Toxic... Era una fuente... Que nos motivaba... Es lo único que voy a decir... No lo puedo creer... Y hoy en día... Son clasificados en el mundial... Igual te queda la vida... ¿No Santi? El pendejo retardado... Que te streameaba... No... Que te nipeaba... Se fue al mundial... Ni yo me lo podría creer... Si tú eres sincero... Nada... Lo de King... Buenísimo... King tenía la alerta... Hasta en el Zulu... Cuando aprendí algo... A ver... A ver... ¿Quién? A ver... ¿Quién? La tengas ahí... En vista... Y decís... ¿Esta me gusta? No se puede decir... No se puede decir... Alguna... Boludo... Te estoy preguntando... Si tenés... Si o no es... Si o no qué... ¿Cómo clasificaste Sound? En este momento... No... Onda... Estoy esperando que lleguen... Y que lleguen... Y cuando ya no lleguen... Ahí voy a pensar... Ok... Bueno... Preguntas generales de settings... Periféricos... Oh... Teclado tengo... Uno malísimo... Un Black Widow Chroma... Porque me da paja cambiarlo... Más que nada... No es malo... Igual... Pero más que nada... Uso ese... Porque sigo construyendo... Con los Fs... Eso es algo... Que nadie sabe... Me olvide de eso... Son... Construye con los Fs... Hoy que estamos hablando de eso... Igual... Tengo que averiguar... Si... Puedo llevar mi teclado... Porque si no... Voy a cambiar los keyframes... Espera... Settings... Sense... Sense... Uso... 0,17... Creo que es en Y... Y 0,12 en X... 400 dpi... Usas Blackbar... No... Si... No... No... En este momento ya no usaba Blackbar... Antes usaba... Pero la usaste en el momento... Si... Resolución... 90x1080... ¿Te gusta el juegoito? Depende... No es que... Lo disfrute como... Cuando lo juega en la... Me hace que no tengo que jugarme... Pero... Hay cosas del jueguito... Que tipo... La disfruto... Por ejemplo... Aprender nuevas mecánicas... Y todo eso... Tipo... Me la re sube... Chao... Pero ya no la disfrutas tanto como antes... Si... Exacto... Componentes de PC... Ah... Tengo 17... 8... 8700K... Una GTX 1060... Y después tengo... 16 GB... De RAM... 16 GB... ¿Te va bien? Si... 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 Me va bien... Igual la quiero... Para que me vaya todavía mejor... Pero... Irme bien... Me va... ¿Un top mundial? De 5... ¿Sin orden? No... No... Sin orden... Bisle... Muy bien... Bisle... Ehhh... Estoy pensando... Stumpy... Ehhh... Después... Eh... Clix... Terex... Terex... Ah... Mongrel... Ehhh... Y... Saba Givenchy... Vas a streamear... Pregunta 1... Buena pregunta... Tienes que empezar a streamear más rápido ahora... No sé... ¿Qué estás esperando? Ehhh... Nada... Aparte... Hay mucha gente que quiere también... Bueno... En solos te... Quiere ver como juegas... Y en los dubos también quiere ver como... Juegan con King... Cómo se comunican... Todo eso... Deberías emesar... Eh... Tampoco hay scrims en este momento... No... Ahora... Ahora ni nada... Si de verdad... Pero... Apenas hace algo... Las trigo... No sé... Las trigo también puede ser... Igual... Lo que va a hacer ese trigo... Aparte... Va mucha lo que se viene eh... Para los que no saben... El trigo de Zone es... Zone... King... Toxic... Y el squad es... Zone King Toxic... Es Jarachon... ¿No? ¿Lo dije bien? Si... ¿Cuál fue el arma que más... Que más te gustó usar en... En las qualis? O sea... Esta quali... El arma nueva... Y esa arma está muy rota... Para vos está muy rota... Se refiere al arma de... Al lanzar anás... De... ¿Cómo se llama? Que explota... Cuando está cerca de los... Porque como un tele dirigido... No sé... La clave de... De Zone fue... Claro... De proximidad... Las ranadas de proximidad... Mineo eso... Va... Mineaste... Si... A ver... Te juro que lo practique... Lo practique... Durante el domingo... Si... Esos... Estaban muy rotos... Y ahora... ¿Cómo te pensás preparar... Para el mundial? ¿Tienes algo pensado ya? Para mantener el spot... Si... Yo tengo pensado con King... Lo que vamos a hacer hoy... Pero no tengo tiempo... Así que calculo... Lo que vamos a hacer durante la semana... Ya es... Ver... Todos los dudos que clasificaron... Analizarlos... Rotaciones que hacen... Bueno... Eso lo... Eso lo... Lo tengo que hacer yo... Para ustedes... Ahora que clasificaron... Porque en su momento... Era solamente... Y ver que onda... Quienes caían... Que esto que lo otro... Que spots quedaban free... Igual... Igual hay que ver... Porque... También no se mantiene en spot... Y todo eso... Ah... Y Koso... Damage también dijo que lo vas a ayudar... No? Si... Damage... Creo que... Para la de duo y la de trio... Quiere ser nuestro coach... Así que si... ¿Has pensado algo... Con la plata que vas a ganar? Que... Consisto... Voy a esperar a ver... Cuanta plata llevo sacada en la workup... Y de ahí tomar una decisión... Ok... ¿Cómo te dejaron la workup? Yo creo que... Con tu inexperiencia y todo eso... Eh... Si estoy sincero... No se cuantas partidas son... Pero solamente en la primera... Quieras o no... Voy a estar nervioso... Y creo que la primera partida... Porque llega a ser la peor... Que no vaya... Pero... Vamos... Con Kim vamos a tratar de practicar... Lo mayor posible... Y probarnos de la mayor manera... Estudiando todo lo posible... Y... Y... Practicar todo lo que podamos... Antes de la workup... Y nada... Y tratar de... Representar... A la región como se debe... ¿Tres consejos para mejorar... Scream competitivo? Eh... Si, si... Ahora estoy pensando... ¿Tres consejos para mejorar... Screams? Mirar... Bots... Mirar... Replace... Nunca es culpa... De la su... Va en mi opinión... Voy a tener mala suerte... Si... Pero siempre hay una... Hay una posible solución... Tipo de poder haber... Salido... Vivo... De esa situación... En la cual te llevo el RNG... Cada vez que te morís... Preguntarte por qué te morís... Que pudiste haber... Hecho mejor... Y... Depende en qué nivel estés... Mirar... De cierta manera... A gente... Proplayer... Y copiar lo que hacen... Eso es... Para mí lo que más te ayuda... Copiar lo que hacen... En ciertas situaciones en específica... Ok... No hay nada más... Amigos... Para preguntar... Así que... No, Brad...